Hola amigos, somos los cazadores de libros y hoy en nuestro programa traemos los ríos profundos de José María Arguedas en la edición de la Real Academia Española y Alfaguara. Comenzamos el programa de hoy. Con el programa de hoy vamos a empezar una pequeña serie, por decirlo así, de libros que han sido editados por la Real Academia Española en colaboración con la editorial de Alfaguara y todos con motivos conmemorativos de la Real Academia y se han ido publicando año tras año bastantes libros interesantes de autores muy interesantes. Lo bueno que tienen es que son ediciones buenísimas, a nosotros nos gustan mucho y cada autor y de cada obra nosotros diríamos que la recomendamos, ¿verdad? Y además de que sean las más recomendables, son las que tienen un precio más asequible porque estos libros están saliendo a precios muy ajustados, yo creo que este nos costó 15 euros por ahí, sobre 20, 15 por ahí están saliendo. Sí, creo que eran 15 euros o incluso menos, 14,90, una cosa así. Y bueno, le compramos en la casa del libro, ya le decimos ese dato. Y para empezar dijimos, ¿por qué libro de esta colección de libros conmemorativos de la Real Academia? Vamos a empezar. Pues como no sabíamos por cuál, si Rayuela, si la selección de Borges, no sé, en fin, no sabíamos por cuál, dijimos, pues vamos a empezar al revés, por el último, por el más moderno, el que se ha editado este año, que es el de Los Ríos Profundos, del escritor peruano José María Arguedas. Es muy curioso porque hay que explicar un poquito de esta colección, que a nosotros, en cuanto la empezamos a conocer, nos enganchó muchísimo, es más que yo creo que tenemos casi todos, o más o menos, de esta colección, pero sí quería reseñar que cuando aparece. Aparece en el 2004, coincidiendo con la celebración del cuarto centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, o sea que se les ocurrieron a los señores académicos, en ese momento dijeron, pues hay que sacar el Quijote, ¿no? Y la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española dieron inicio a un proyecto de edición de grandes obras de la literatura en español, concebido como una línea de ediciones conmemorativas ocasionales de los grandes clásicos hispánicos. Ya me gustaría a mí que fueran menos ocasionales y hicieran más, porque sí que es verdad que son, que les dan con cuentagotas estos libros, ¿verdad? Dichas obras se publican y distribuyen en todo el mundo de habla hispana bajo el sello Alfaguara. Ya nos lo diréis vosotros, si llegan bien estas obras a vuestros países, si son fáciles de adquirir, son fáciles de encontrar, ¿qué precios están teniendo en los países del ámbito de habla hispana? Ya nos lo diréis vosotros, ¿eh? A ver qué tal. Los Ríos Profundos, ya nos vamos a centrar un poquito en esta edición, se une a esta colección de la que ya forman parte Don Quijote de la Mancha, os digo un poco los que han salido, ¿eh? Cien años de soledad, que también le tenemos. La región más transparente de Carlos Fuente, Antología general de Pablo Neruda, Gabriela Mistral en verso y prosa, Antología a la ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, Rubén Darío del símbolo a la realidad, una obra selecta, La colmena de Camilo José Celas, de Borges lo esencial, que por cierto le he estado ojeando y leyendo hace muy poquito, le he estado marcando y ya te contaré, Borges nunca, nunca ha defraudado, ¿eh? Yo el Supremo de Augusto Roa Bastos, Rayuela de Julio Cortázar, El señor presidente de Miguel Ángel Asturias y Martí en su universo, una antología de José Martí. Estos son los que se han publicado, ya veis que pocos, que gen... Estos señores académicos son un poco roñosos, ¿eh? O lentos. O lentos, o lentos, sí. Porque es que nos gustan estas ediciones bastante. También el precio está muy bien. Voy a sacar más. También el precio está muy bien. Pero bueno, hemos elegido este, ¿verdad, Lourdes? Sí, porque este ha salido, nada, hace muy poquito, el 29 de marzo de este año, y es una edición conmemorativa en la que han participado la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, también, junto con la Academia Peruana, evidentemente, de la lengua y con la colaboración, además, de Alfaguara, ¿no?, que es la que lo edita. Y hay que decir que tuvo lugar una presentación del libro hace muy poquito en el Baluarte de la Candelaria de Cádiz, el contexto del IX Congreso Internacional de la Lengua Española que, pues, se ha celebrado en Cádiz. Sí, se pensaba publicar, se empezaba a hacerlo en Perú, pero debido a todo el problema de la pandemia, no se pudo. Entonces, al final, por eso se ha hecho aquí, porque no es lo usual, si os fijáis, porque no es un escritor español, ¿no? Claro, sí. De hecho, José María Arguedas nace en 1911 en Andahuaylas, Apunímac, y muere en Lima en 1969. Escritor, traductor, etnólogo y antropólogo peruano, es uno de los máximos exponentes de la literatura del país. Reconocido por su labor en favor de la identidad indígena desde la literatura y la investigación antropológica, es autor de novelas, libros de cuentos, poemarios y ensayos. Entre sus obras se encuentran las novelas Yaguar, fiesta, diamantes y pedernales, los ríos profundos, el sexto, todas las sangres y el zorro de arriba y el zorro de abajo, así como los libros de relatos Agua, la muerte de los arango y Amor mundo. En esta obra que tenemos aquí fue publicada en 1958 y se considera que es la obra más importante del autor, por eso la han elegido también. Y se trata por primera vez en la literatura latinoamericana la figura del indio y sus problemas desde una perspectiva cercana y realista, narrando el paso a la edad adulta de un chico de 14 años que descubre las injusticias presentes en el mundo y elige su camino. El relato recorre la geografía del sur del Perú en un viaje itinerante que le lleva a él y a su padre en busca de una vida nueva. En Abancay ingresa en un internado donde pasa a formar parte de un microcosmos que refleja cómo es la sociedad peruana y cuáles son las normas que imperan su crueldad, su violencia. Fuera del colegio los conflictos sociales forzarán su toma de conciencia. La novela, considerada una obra maestra, inauguró junto a Pedro Páramo del mexicano Juan Rulfo las bases del movimiento literario neoindigenista caracterizado por la transculturalidad y el mestizaje. La obra de Arguedas integra al mundo indígena de manera natural como realidad completa y compleja siempre presente que desarrolla un punto de vista propio y huye de mostrar exclusivamente el aspecto racial del indio victimizado o marginal. Los personajes nos muestran su propia perspectiva y su particular visión del mundo. Bueno, pues como veis es una obra interesante una obra que en el libro realmente aunque lo veáis así de gordo ocupa muy poco porque no es una obra tampoco tan larga ocupa pues vamos a decir un trocito así o sea que haceros la idea que el resto del libro son ensayos preliminares anexos estudios y comentarios del libro. A nosotros nos gustan mucho estas ediciones que hace la Real Academia de Española de la Lengua junto con la Editorial La Faguara y en concreto esta edición nos parece espléndida nos parece una de las mejores ediciones que hay sobre este autor en concreto sobre este libro y merece muchísimo la pena tenerlo además el precio como ya os hemos comentado es muy bueno la edición está bastante bien ya la estáis viendo aquí veis el índice que viene al principio de las partes que va a contener el texto con la obra y todos los añadidos de comentarios notas y estudios que la acompañan que son bastantes lo voy a ir comentando un poquito vamos a ir pasando a las hojas en la presentación es la presentación al uso que hace la Real Academia con bueno justificando un poco la edición conmemorativa como ya os hemos comentado además de los otros libros que acompañan ya a esta colección conmemorativa que está editando la Real Academia no tanto como a nosotros nos gustaría pero bueno de forma periódica vamos a pasar esta presentación para irnos ya mira aquí ya viene una foto del autor de José María Arguedas que pertenece según cita aquí a la Casa de las Américas pasamos ya el primero de los estudios tenemos aquí ya una introducción que es un trabajo de Mario Vargas Llosa premio Nobel y académico de la Real Academia Española y de la Peruana que en este caso recorre la obra y la vida de Arguedas aquí la tenemos él nos comenta un poquito bueno voy a leer un poquito al inicio nos da su opinión sobre la obra y la vida de Arguedas es la opinión suya la de Mario Vargas Llosa claro dice entre todos los escritores peruanos el que he leído y estudiado más ha sido probablemente José María Arguedas fue un hombre bueno y un buen escritor pero hubiera podido serlo más si por su sensibilidad extrema su generosidad su ingenuidad y su confusión ideológica no hubiera cedido a la presión política del medio académico e intelectual en el que se movía para que renunciando a su vocación natural hacia la ensoñación la memoria privada y el lirismo hiciera literatura social indigenista y revolucionaria entre el fuego y el amor 1935 1941 continúa ya con la literatura la cárcel la sierra y la educación vamos a seguir con el siguiente introducción con el siguiente comentario que en este caso es ya lo vamos a buscar y en este caso lo tenemos ya el premio Cervantes y académico nicaragüense Sergio Ramírez desentraña los significados de la obra sus personajes y su contexto partiendo de la faceta antropológica de Arguedas aquí lo tenéis el cauce mágico de los ríos profundos os leo un poquito los ríos profundos de José María Arguedas se publicó en Perú en 1958 el mismo año en que también aparece en México la región más transparente de Carlos Fuente una coincidencia que parecía representar el enfrentamiento entre lo arcaico y lo moderno en la literatura latinoamericana en la inminencia del fenómeno del boom de los años 60 que para la generalidad de la crítica vendría a dividir esa literatura en un antes y en un después Santiago Muñoz Machado partiendo de la faceta antropológica de Arguedas el director de la Real Academia Española y presidente de la ASALE se centra en aspectos fundamentales del indigenismo y los derechos de los pueblos originarios aquí lo podéis ver con el título el ideal de la diversidad la literatura del antropólogo dice José María Arguedas fue un escritor indigenista y los ríos profundos es su mejor novela esta doble afirmación aparece la primera en cualquier escrito que haya intentado caracterizar la obra del literato y antropólogo peruano se graduó en tecnología con su estudio sobre la evolución de las comunidades indígenas en 1958 y se doctoró en la misma materia con su tesis las comunidades de España y del Perú en 1963 en fin ya sigue contando que fundó con un grupo de intelectuales de la reconocida generación peruana de 1930 la revista Palabra en defensa de la cultura etcétera bueno es una trayectoria muy interesante que nos refleja y nos explica Santiago Muñoz Machado seguimos ya con las notas avanzando hacia el texto del libro que ya bueno está ya casi le pasamos un poquito aquí está la nota del texto que siempre nos gusta porque nos explica un poquito de dónde ha salido este texto cuál ha sido el texto que se ha utilizado para esta nueva edición y dice que seguimos directamente la primera edición de Losada de 1958 o sea que nos estamos refiriendo a esta primera edición de la editorial Losada que se publicó en el año 58 regularizando la ortografía a las últimas reglas publicadas por la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española y corrigiendo erratas evidentes hemos tenido muy presentes otras ediciones fundamentalmente la segunda de Losada de 1971 y las de Ricardo González Vigil en Cátedra de 1991 y Sibila Arredondo en Horizonte 2011 aunque en ocasiones siguiendo puntualmente caminos distintos a las lecturas que proponían los retoques en la puntuación han sido mínimos ya que si en principio la crítica tildó de Torpe entre comillas su organización y puntuación de la frase más tarde fueron consideradas características propias del estilo del autor eso hay que tenerlo en cuenta sirva como ejemplo de cambio la palabra resondrar que aparece en la primera edición pero cambia en la segunda por rezongar González Vigil mantiene la lectura de la primera edición considerando que se trata de un vocablo difícil de escuchar en Perú esta edición cambia a rezongar que parece ajustarse más al contexto aquí tenemos ya bueno esto está muy bien los añadidos de este tipo como la portada de la primera edición de la editorial losada que estáis viendo aquí José María Alguedas los ríos profundos y aquí bueno lo explica por detrás dice que esta es la primera edición de los ríos profundos que apareció en 1958 en la editorial losada de Buenos Aires dentro de la colección novelistas de España y América la cubierta recogía algunos de los elementos esenciales que vertebran la obra en primer término el indio las piedras de la catedral el Cusco detrás las relaciones y el silbante Zumbayju en el que se adivina una cara o una cara con forma de trompo abancay todo bañado con un azul cerúleo reflejo de la noche de la oscuridad a la llegada al Cusco el diseño es obra del argentino Silvio Valdesari por el que la editorial losada apostó para la composición de casi todas las portadas de la serie las cubiertas de claro estilo pop expresionista rápidamente hicieron perfectamente identificable a la colección bueno está bien que nos lo cuente ¿verdad? y luego ya viene el texto que lo vamos a ir pasando un poquito con las correcciones y las que ya os hemos comentado y al final viene otra parte bastante amplia de notas y estudios lo han titulado otros cauces arguedianos en este caso bueno voy a resumir un poquito los que hay porque hay unos cuantos de bastantes autores por ejemplo mira tenemos aquí el primero de Marcos Martos Carrera que se titula Modernidad y Tradición en los Ríos Profundos de José María Arguedas vamos a pasarles un poquito así lo vamos a ir buscando el siguiente sería de Ricardo González Vigil Transculturación de la novela de aprendizaje Transculturación de la novela de aprendizaje el siguiente de Alonso Cueto Los Ríos Profundos una geografía de la intimidad vamos a ir pasando el siguiente de François Perus no José María Arguedas no vivió en vano vamos a ir pasando el siguiente de Rodolfo Cerrón Palomino el corpus lésico nativo de los Ríos Profundos de Arguedas muy interesante ya para casi terminar ya tenemos al final ya ya nos vendría la bibliografía que es bastante amplia y al estilo de esta colección conmemorativa que está haciendo la RAE pues una bibliografía bastante buena como podéis ver un montón de hojas y después de la bibliografía viene ya su glosario que está estructurado en dos secciones diferentes como bien nos dice aquí ¿ves? con palabras bueno mira es un glosario interesante porque dice la primera de ellas está concebida como una herramienta de consulta que sirva al lector para tener una idea clara del significado de las voces comunes que se emplean a lo largo de este libro o sea que es interesante eso eh y bueno pues todo el glosario y ya al final del todo la tabla con el sumario en fin como ya son están al uso y al final ya el colofón este libro se acabó de imprimir en el centenario del deslumbrante viaje del autor de Pukio a Andahuayalas y a Ayacucho en 1923 junto a su padre siguiendo el susurro de su Zumbayju noveno congreso internacional de la lengua española en el 2023 bueno y aquí los créditos de la edición como veis una edición muy interesante para un libro maravilloso que ya estamos en él yo ya le tengo más o menos por la mitad que me está gustando un montón y la edición me ha parecido fantástica sobre todo eso sí que nos quejamos ya nos gustaría que hubiera más títulos en esta edición a este precio y con estos con estos estudios y con estas notas en fin que tiene muchísima calidad sí 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 se nota y por eso mismo tenemos que sacar el dedo dorado a este es que me lo he enlazado es que me ha venido a huevo el dedo dorado a estas ediciones conmemorativas que comenzamos con esta con este tomo con esta obra de los ríos profundos en este primer programa que vamos a hablar y vamos a irle sacando todos o todos los que podamos por ejemplo todos todos no los tenemos todavía pero yo creo que acabaremos teniéndoles todos porque nos faltan muy poquitos y bueno espero que os haya gustado el programa si os ha gustado dadnos un me gusta y suscribíos a nuestro canal y también podéis tocar la campanilla de notificaciones para que os salgan todos nuestros vídeos y os recomendamos que esta vez que no os perdáis estos programas que estamos haciendo en desgranando e investigando estas ediciones sobre todo de la RAE que ya sabéis que hemos hecho de clásicos esenciales ahora estamos haciendo de ediciones conmemorativas en fin estamos intentando traeros estos libros de gran calidad y aprecios asequibles a la mesa del estudio de los cazadores y esperamos en la siguiente la siguiente semana con más cosas más libros y más cosas interesantes amigos adiós a la siguiente semana